En aquellos días todo era distinto, el sonido de la vajilla chocando contra los cubiertos, los perros ladrando en el jardín, las risas de mi padre conversando con el tío Facundo, mientras mis tías Yolanda y Lupe pues se reían a carcajadas de los chistes de mi madrina. Tampoco podía faltar el vecino, mi madrina Josefina también nunca faltaba, en aquellas comidas dominicales era el alma de la fiesta. Fermín el vecino con su esposa también y su hijo Federico, ellos vivían a un lado y el olor de la cecina enchilada parecía que caminaban directito a mi casa a comer junto con nosotros. Yo me encargaba de acomodar los cubiertos como me enseñó mi abuela. Cuando todos estábamos sentados en la mesa, mi mamá y mi tía Agustina llegaban con las enormes cazuelas rebosantes de arroz, de frijoles, de comida para todos. Recuerdo que en una ocasión mi mamá me dio un manotazo porque intenté sacar un chile relleno con los dedos, no seas cochina niña, no seas desesperada, deje ahí, me gritó. Se me hizo bastante injusto porque mi hermano Pablo pues había tomado un par de tortillas y se las comió antes de que llegara la comida con un poco de sal y no le convidó a nadie. Pero bueno, la verdad es que nadie lo vio, solo yo y pues no lo acusé porque lo quería mucho. Entre risas y anécdotas nos pasábamos casi dos horas comiendo juntos. Sí, era increíble ver a toda la familia junta, comer postre, platicar, todos felices poniéndonos al día de lo que había sucedido durante la semana. Jamás vimos la televisión, ni existían los teléfonos celulares. No, en ese entonces la plática de los mayores era tan entretenida que durante esas dos horas mi hermano y yo nos quedábamos callados escuchándolos, fascinados con todo lo que nos platicaban de sus épocas, de aquella época de nantes. Muchos años yo seguí esa misma costumbre con mi familia durante toda la semana, con mi propia familia hasta que los niños crecieron y aparecieron los celulares en la mesa. Hasta que la rapidez de la vida actual nos robó esa hora, esas horas los domingos en familia, nos robaron los ruidos de los platos, los cubiertos, los frijoles, el arroz, la compañía, la plática y el estar unidos en familia. Sí, ese acompañamiento perfecto de un momento familiar. Me imagino que esta historia les suena a muchos familiar. Es una historia que podemos entenderlo muy bien y sobre todo para aquellos que son papás o mamás, pues es un relato que hay muchos en la historia personal de todas las familias en México. ¿Recuerdan, por ejemplo, cuándo fue la última vez que se reunieron para comer juntos? ¿En familia? ¿Sin teléfonos? ¿Sin prisas? ¿Todos juntos? ¿Que cada quien lleve un platillo? ¿Que cada quien se siente a platicar alguna historia? ¿Hace cuánto desayunaste con tus hijos, con tu pareja? ¿Cuándo comieron todos al mismo tiempo sin ver la televisión o sin estar revisando el mentado teléfono celular? Este hábito de comer en familia se ha perdido a través de los años. Los papás y las mamás siempre salen corriendo al trabajo, si tienen suerte pueden desayunar, lo mismo, todo lo hacen rapidísimo, casi por necesidad. No disfrutan el momento, no saludan, no dan la bendición como antes. Las mujeres, que son amas de casa, viven apuradas por servir el desayuno a los niños, porque no llegan tarde a la escuela, que lleguen al tiempo, planchando uniformes, terminando de acomodar el lunch, y eso si no es que cocinaron toda la noche para toda la semana. No se toman un minuto para sentarse en la mesa, se la pasan recogiendo platos, lavándolos, volviéndolos a acomodar y listas para irse a trabajar. Bueno, y ni hablar de la hora de la comida, si es que podemos estar juntos, porque no todos pueden llegar a casa. Cuando los niños crecen y se convierten, por ejemplo, en adolescentes, díganme si les vemos la cara durante el día. No, pues no, no los vemos, no. El desayuno se ha vuelto una costumbre en solitario para muchas personas que me escuchan aquí en ¿Qué tal, Fernanda? A veces ni se desayuna cuando se vive solo. O se toma pues algo en el coche, en el transporte público, camino al trabajo, en la oficina, pues en donde se pueda, pues te paras y te echas un taco, hasta ahí llegas. Pero aunque no lo crean, fomentar las comidas familiares ayuda a muchos factores y les voy a compartir varios estudios en este periodismo de vida. Hay un estudio realizado por la Universidad de Minnesota en adolescentes que demostró que aquellos que comen en familia desayunan más seguido, comen más fruta, más verdura y son menos propensos a la depresión, a las drogas y al sobrepeso. Este hábito también contribuye a una buena educación social porque se refuerzan los modales en la mesa. Siéntate bien, baja los codos, ponte derecha, no suervas. Todo eso establece un momento en familia, en el tema se respetan los horarios. ¿Recuerdan cuando se decía, aquí se cena a las ocho y no es restaurante? Yo no llegaba a las ocho y cenábamos todos en familia. Se aprenden hábitos de cooperación, se fomentan hábitos de higiene, porque parte de la rutina de comer juntos implica lavarse las manos antes de consumir los alimentos, lavarse los dientes al terminar de comer. No, no es ir a jugar o ver la televisión o estar en el teléfono, no. Insisto, aquí se aprenden hábitos de cooperación, pues aunque todos no participen en la preparación de la comida, pueden ayudar a poner la mesa, a recogerla, pueden preparar la ensalada o lavar los platos al final. ¿Cuántos de ustedes les tocaba lavarlos y cuántos de ustedes secarlos y a cuántos guardarlos? Ese ambiente en familia te enseña muchísimo a lo largo de tu vida como adulto. Y eso no te lo enseña ni la televisión ni los aparatos que hoy en día nos consumen en tiempo, en fondo y en forma. Otro estudio de la Universidad de Illinois señaló que los niños y adolescentes que comparten el momento de la comida con su familia, escuchen esto, 12% menos son propensos a tener sobrepeso, un 35% menos padecen menos desórdenes alimentarios y finalmente el 24% elige alimentos mucho más saludables. Yo creo que además de estos estudios poderosa por la que debemos comer en familia, por lo menos, por lo menos, dos veces a la semana, por lo menos, no debemos de dejar de hacer esto porque compartir una familia, una comida, una plática, fortalece los lazos familiares y el núcleo familiar es lo más importante en una sociedad. Las mamás hoy decimos, ¿cómo te fue en la escuela? Bien, y ya no se pregunta más. Pensamos que con ese bien es más que suficiente. Tenemos que convocar esos lazos familiares, son momentos del día en que debemos de estar pasando el tiempo con las personas que amamos, punto. Les pregunto, ¿hace cuánto se vieron a los ojos, platicaron de sus cosas, de lo que les pasó en el día, de lo que les preocupa, dejaron de hablar de la crisis, del mentado trompudo este del vecino país del norte, dejen de hablar de crisis en los sagrados alimentos, dejen de hablar de candidaturas presidenciales, dejen de hablar de tanta tarugada, que lo único que hace es separarnos y desvincularnos de lo más importante que es la familia. ¿Cuándo comiste con tu pareja y platicaste? Ah, caray, porque yo he visto parejas en los restaurantes que desde que se sientan hasta que pagan la cuenta, no se dirigen la palabra. No se dicen, ni pásame la sal. Y ahora con eso de que ya no hay sal en las mesas, pues ya no hay nada más que hablar. ¿Cuándo han comido con sus papás? Vuelvan a experimentar la oportunidad. Se los pido, por favor, en este periodismo de vida, lo que te importa a ti y me importa a mí. Lo que me importa a mí, te importa a ti. Entonces, volver a estar reunidos, ya sea en el desayuno, en la comida o en la cena, cuando puedan, pero hagan lo posible para estar en familia unidos, o con sus hermanos, o con sus amigos, pero reunidos siempre alrededor de la misma mesa con un horario fijo y verán que los niños y adolescentes van a empezar a tener más límites, van a tener mejores hábitos, van a ser niños más educados y mucho más cooperativos. Si yo te digo, todo esto te lo está robando tener una televisión en tu cocina o en el comedor, si todo esto te lo está robando este aparato celular, ¿lo sacarías de tu casa? Sí, sin duda, sí. Hoy es un buen día para poder replantearnos en el periodismo de vida que tenemos que estar en familia, y una comida en familia no se cambia por nada. Gracias.